A continuación vamos a hablar de la inquietud que hay en el Paris Saint Germain por el futuro de algunas de sus estrellas, como es el caso de Neymar o Mbappé, veremos lo último de Leo Messi o del posible fichaje de Robert Lewandowski por el equipo parisino, entre otras noticias de actualidad, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora de las grandes estrellas del Paris Saint Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver a quién ha elegido Kai Havertz, jugador del Chelsea, entre Messi y Cristiano como mejor deportista de la historia. Para mí, el mejor deportista de todos los tiempos es... fue lo que le plantearon a Kai Havertz en una dinámica que protagonizó con los medios oficiales del Bayern Leverkusen cuando todavía jugaba en el fútbol alemán. Aunque se tomó algunos segundos para pensarlo con calma, el campeón de la UEFA Champions League, quien también ya conquistó el Mundial de Clubes con el Chelsea, confirmó que es de los que cree que no ha existido ningún deportista más grande que Lionel Andrés Messi Cuchittini. ¿El mejor deportista de todos los tiempos? ¿Messi? Diría a Messi otra vez, respondió Havertz, en palabras que están compartidas en el canal oficial de YouTube que tiene el Bayern Leverkusen. En distintos momentos de su carrera, el talentoso atacante alemán ha identificado al genio argentino como su mayor ídolo de la infancia, como el mejor jugador de toda la historia, y ahora también se sabe que lo considera la leyenda más grande en todo el mundo del deporte, casi nada. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Robert Lewandowski por el PSG y es que el jugador polaco tiene sus motivos para irse al Barça o al PSG. El diario Valle reveló los motivos que tiene Robert Lewandowski para renovar con el Bayern de Múnich y también los que acumula para salir. Uno de los conjuntos a los que ha sido ofrecido es el FC Barcelona que valora su llegada como alternativa de peso a Erling Haaland y Mo Salah. También ha habido un ofrecimiento de parte de su agente al PSG, mientras que en la Premier también hay varios clubes atentos a su futuro. Según Valle, estos son los motivos que tiene el polaco en un sentido y en otro a un año de acabar contrato con el Bayern de Múnich. Ganar el Balón de Oro. Si va al Barça y triunfa en Europa tras la marcha de Messi, sus posibilidades crecen. Quedó segundo tras el argentino en la última edición. La ficha. En el PSG ganaría más dinero y asegura la información. En el Barcelona podría pagar menos a nivel fiscal. La competición. La liga española es más competitiva y mediática que la Bundesliga con más equipos grandes en la lucha por los puestos de honor. La calidad de vida. A la esposa de Lewandowski le agrada el clima y la vida en España y suelen ser habituales en las Baleares. Paris tiene el glamour de la gran capital europea. La actitud del Bayern. La tardan sin ofrecerle un nuevo contrato y que no piensen en hacerle uno largo a sus 33 años. Le animan a pensar en salir. Una plaza de titular fija en el once. El polaco es un peso pesado del equipo y, salvo que fichasen a Haaland, su titularidad no peligra. Su familia está totalmente acomodada en Múnich. Tienen la vida muy estructurada en la ciudad alemana y quedarse no sería ningún problema. La capacidad competitiva del Bayern. El club alemán tiene una plantilla espectacular y siempre es favorito para conquistar los torneos domésticos alemanes y para llegar a las rondas finales de la Champions. La última la ganó en 2020. Vamos a hablar ahora de la incertidumbre que hay en París respecto al futuro del equipo de cara a la próxima temporada teniendo en cuenta la posible salida de algún crack de cara a la próxima temporada. Mucha inquietud en París Saint-Germain. De los tres grandes mosqueteros del París Saint-Germain solo es uno seguro que continuará la temporada que viene. El argentino Leo Messi. Con contrato en vigor la voluntad de ambas partes es la de seguir. Muchas más dudas hay en torno a Mbappé. Cada día una información y todo abierto sobre su futuro. Otro tanto ocurre con Neymar. Aunque tiene contrato también, da la sensación de que el club podría deshacerse del brasileño. Falta por confirmar además el nombre del entrenador e incluso el director deportivo. Coquettino y Leonardo parece que tampoco seguirán. Vamos a hablar ahora de la posible llegada de Oukunku al PSG y es que podría significar indirectamente la renovación de Kylian Mbappé. En el acto de tan solo tres años, Christopher Oukunku ha pasado de joven promesa a realidad incontestable. El polivalente medio centro decidió salir del París Saint-Germain para optar a tener más minutos y oportunidades. En ese sentido, el RB Leipzig, club conocido por el ojo clínico a la hora de hacer fichajes y desarrollar talento, acogió al de Lagne Surman, donde se ha convertido en estrella. Y es que esta temporada con el cuadro alemán Kunku ha anotado 27 goles y 14 asistencias en 40 encuentros. Cifra que lo convierten en el tercer francés tras Kylian Mbappé y Karim Benzema en contribuciones de gol este curso. Un rendimiento que obligará a los toros rojos a tirar la casa por la ventana para ofrecerle una renovación a la altura. Con varios de los mejores clubes de Europa, Fútbol Club, Bayern Múnich, Arsenal o Manchester United detrás del jugador, es precisamente el Paris Saint-Germain, equipo formador de Kunku, el equipo que ha mostrado más interés en el futbolista galo. Tal y como hemos podido saber en fichajes.com, para nacer al que la FI, el canterano es uno de los objetivos primordiales en este mercado de fichajes estival. Y es que más allá de la innegociable calidad del futbolista, su cercanía a Kylian Mbappé podría ser otro de los incontables argumentos del Paris Saint-Germain para convencer al de Bondi. En el Parque de los Príncipes están dispuestos a tirar de chequera en una operación que superaría los 70 millones de euros. El fichaje de Kunku supone un plus también para la plantilla, ya que es un jugador formado en el club. Vamos a hablar ahora del crack de la serie A que tiene en la mira el PSG para la próxima temporada. En los últimos años, la serie ha sido la competición que más ha nutrido al Paris Saint-Germain. De Jeremy Méndez a Marquinhos, pasando por Edison Cavani, Ezequiel Lavesi o Zlatan Ibrahimovic, los parisinos han fichado en los últimos 10 años a 18 futbolistas procedentes del país transalpino, con la mayoría cuajando buenas actuaciones. En ese sentido, se nota la mano de Leonardo, director deportivo de Paris Saint-Germain, que pasó buena parte de su carrera en las filas del Milan como jugador y después como ojeador, entrenador y director deportivo. Ahora, tal y como señala Corriere de los Sport, el cuadro galo tendría otro objetivo en el Belpaes. De un equipo en descenso, el elegido no es otro que Ederson de la Sarlenitana. El conjunto campano último en la Serie A, con pocas posibilidades de permanencia, se hizo en el mercado invernal de fichajes con el mediocentro brasileño por 6,5 millones de euros. Ahora, menos de tres meses después, el matogrosense podría pasar de la Serie B al mejor club de Francia. Con el cuadro Granata apuntando a la Serie B, el futuro de Ederson se aleja del club sureño. No obstante, si el Paris Saint-Germain quiere hacerse con los servicios del brasileño, tendrá que pasar por caja. La Sarlenitana valora a su futbolista en 26 millones, cifra que lo convertiría en la mejor venta de la historia del club transalpino. Y ya para acabar, vamos a hablar del palo que se ha llevado a Kelaifi con otra estrella del fútbol europeo. No todo es dinero en el fútbol. También hay, dentro de las cantidades descomunales que maneja el balompié en la élite, sentimientos y sensaciones y esas, de nuevo, vuelven a estar en contra de los deseos del Paris Saint-Germain, en general y de nacer al Kelaifi en particular. El motivo, Paul Pogba. El jugador francés sabe que el Paris Saint-Germain oferta más dinero que el resto de pretendientes, que dicho sea de paso son pocos, pero él va a esperar a uno que le interese especialmente. Asegura Tuto Sport que Pogba, poco menos que se les va a hacer pasas, canutas al equipo francés a cuentas de esperar al que fue su equipo, la Juventus de Turín. Dicho de otra manera, si la Juve consigue reunir los mínimos económicos exigidos por el Internacional con Les Bleus, el galo elegiría la Serie A y al cuadro Bianconeri. Y eso lo saben ya las tres partes. Como es lógico, el entorno del jugador, lo que implica a mano Raiola, el equipo italiano y el gigante de la Ligue 1 de nuevo, y tal y como ocurre con Kylian Mbappé, la competitividad de la liga francesa hace dudar a un crack. En este caso, el mediocampista, con la propuesta gala, lo que unida a la marcha del 7 de Bendy y las reticencias de la hinchada parisina con su fichaje, principalmente dadas por su pasado, hacen que Pogba quiera esperar a ver hasta dónde puede y quiere llegar la vecchia signora por él. Y en cierta forma es entendible la decisión del 6 y de los Diablos Rojos, y no solo por la competición gala, sino porque la mejor versión del francés, más allá de la selección que dirige, Didier Descamps, siempre la vimos en Italia, cuando hacía el 10 del cuadro juventino. Allí brillaba, sobresalía y mandaba. Era respetado. En Turín se convirtió en el todocampista que los grandes clubes anhelaban, ese que enamoró a Zinedine Zidane, entrenador. Pues bien, eso es a lo que aspira la Juve y el Paris Saint-Germain en pelea por él. Ver esa versión del gigante francés en sus filas. Y Pogba, consciente de todo ello, hace esperar a los segundos por los primeros. Es natural. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.